En Hyundai no pensamos en el futuro, lo creamos. Nuevo Hyundai Kona híbrido eléctrico. Disfruta de lo último en conducción híbrida de Hyundai y de la tecnología que te permite controlarlo a distancia. Nuevo Hyundai Kona híbrido eléctrico. Hyundai. Llévatelo con Hyundai Move desde 220 euros al mes. Hoy es 1 de octubre, el día de la banderita de la Cruz Roja. Jaime, ¿colabora la gente con esto de la banderita? Porque esto lo ve la gente como una cosa muy antigua. Sí, sí. Te dan muchos recortes. Es verdad que te miran y parece que ven al diablo. Pero sí, hay muchos que colaboran, afortunadamente, porque les explican para el proyecto a qué va destinado el dinero y sí se sensibilizan con el tema. Y la verdad que sí, que hacemos una... No la recogida que quisiéramos, pero no va mal. Jaime, este año va dedicado a las personas mayores. Vosotros hacéis una labor con las personas mayores muy bonita, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Todas personas mayores de 65 años, pues bueno, pues cuentan con el proyecto de mayores, en desplazamiento a... ...todo gratuito, a médicos, a hacer programas que ellos tengan a la mejor necesidad de ir a banco, a arreglar documentación... ...o de traslado de una casa a otra, a ver familiares... ...sobre todo lo que más se hace es el traslado a hospital y al centro de médicos, ¿no? A cualquier ambulatorio de asesiva. Es lo que más te solicitan el grupo de personas mayores que te han dado de alta. Que es muy sencillo, todo se hace gratuitamente, que es lo que le decimos a las personas... ...porque muchas veces piensan que es que te van a cobrar, no. Es un proyecto que lo único que tiene que tener, el único requisito es mayor de 65 años. No se le pide otra cosa. Y la ayuda no tiene límites. Jaime, imagínate que mi madre se quiere dar de alta porque quiere que, bueno, que tener una compañía... ...para que la lleve al médico o para que vaya al banco. ¿Qué son los pasos que tiene que dar? Pues simplemente llama a Cruz Roja, solicitarlo y va el técnico del proyecto... ...con un voluntario, le rellena un documento, que son los datos imprescindibles de la persona... ...firma el documento y a partir de ese momento ya ella puede solicitar cualquier tipo de servicio... ...que se lo dan. Si es verdad que tiene que pedirlo normalmente tres días antes, ¿no? ...porque si es para hacer citas médicas o algo, pedirlo tres días antes... ...para no tener el vehículo ocupado a lo mejor en el momento que lo pida. Así hacen la reserva para ese día personas. Yo mañana precisamente tengo que llevar a una persona al hospital por la mañana, a las 10 de la mañana... ...tengo que llevarla y lo único que es pedirlo cuanto antes. Yo siempre le digo a las personas, no espera el último día, que faltan 10 días, da igual... ...tú pídelo, solicítalo para que sea la primera en que te presten el servicio.